El Departamento de Estado de Anunció este viernes en un comunicado oficial que reconocerá la vigencia de los pasaportes de ciudadanos venezolanos que hayan expirado hace menos de cinco años. Con esta medida el gobierno estadounidense otorga validez a los pasaportes vencidos, que podrán ser usados sin restricciones para la obtención de visas y otras gestiones consulares. El anuncio se produjo luego de que la Asamblea Nacional de Venezuela, Parlamento, firmara un decreto este 21 de mayo para solicitar que se extendiese la validez de este documento ante las autoridades estadounidenses. Estados Unidos reconoce esta extensión de la validez del pasaporte para la emisión de visados y otros fines consulares. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también reconocerá los pasaportes cubiertos por este decreto, recoge la nota del Departamento de Estado. En el comunicado también se detalla que los pasaportes venezolanos expirados serán válidos para el ingreso a Estados Unidos, siempre que el viajero cumpla con los demás requisitos de admisibilidad. La Asamblea Nacional de Venezuela está presidida por el opositor Juan Guaidó, quien el pasado mes de enero se autoproclamó presidente encargado del país, luego de acusar a Nicolás Maduro de haber sido reelegido de manera ilegítima. Hemos aprobado un decreto para proteger el derecho a la identificación de nuestra diáspora. En este sentido, extendemos por cinco años la vigencia de todos los pasaportes venezolanos emitidos a la fecha, incluyendo los pasaportes vencidos antes de la publicación de este decreto. El pasado 28 de mayo, Carlos Beccio, el representante de Guaidó en Washington, dijo también que se había puesto en marcha un mecanismo llamado Registro Único Consular, que tiene el objetivo de censar de manera electrónica a los venezolanos que viven en Estados Unidos. A través de este censo, dijo el funcionario, será posible establecer el estatus migratorio de estas personas para poder solicitar alivios como el llamado Estatus de Protección Temporal, TPS. Estados Unidos es solo uno de los tantos destinos que han encontrado en los últimos años algunos de los más de cuatro millones de venezolanos que han abandonado el país, por causa de la grave crisis económica y política en que está sumida la nación sudamericana. Según datos de la organización Venezuela Aguarenes Foundation, la cantidad de venezolanos que han buscado asilo en. Se ha incrementado considerablemente desde 2016. El organismo asegura que ese año unos venezolanos pidieron asilo, una cantidad que ascendió a. En 2017. Mientras tanto, solo en el primer trimestre de 2018 se registraron más de solicitudes de venezolanos, convirtiéndose en la nacionalidad con más peticiones para este periodo.